que escucharas todas estas declaraciones, porque hablan del impacto político que esto ha tenido sin dudas en Brasil. ¿Ante qué escenario estamos? ¿Estamos ante un Lula que se perfila para una próxima presidencia? Buenas tardes Carolina, gracias por la invitación, buenas tardes a toda la Argentina. Bueno, primero una ratificación, ¿no? La justicia no ha declarado que Lula es inocente. Lo que la justicia ha hecho es decir que el juez Sergio Moro de Curitiba no tenía el derecho de juzgar a Lula en Curitiba, sino que el juzgamiento debe pasar en la justicia de Brasilia, la capital de Brasilia. Entonces, hay esta discusión... Sí, es lo que aquí entendemos como la falta de competencia, o sea, lo que está en discusión es la anulación de las condenas porque no era competencia de ese juez. Exactamente, o sea, lo que pasa es que Lula va a volver a ser juzgado ahora por otro juez. Entonces, eso genera en Brasil un escenario muy complicado en la política, de mucha inseguridad política y jurídica, ¿no? Y todo eso, claro, esa es una mala noticia para el presidente Bolsonaro, porque como la crítica que Lula ha hecho en ese discurso fue muy fuerte y es correcta. Es decir, todo el mundo sabe que Brasil está gestionando mal el tema de la pandemia. La apuesta de Bolsonaro fue hacer la polarización entre los gobernadores que querían hacer el lockdown, hacer el cierre de las actividades económicas para frenar la velocidad de avance de la pandemia, y el gobierno federal, el presidente Bolsonaro, que quería mantener todo abierto en una apuesta que la pandemia sería de corto plazo, sería por poco tiempo. Pero lo que pasa es que luego de eso vino la segunda ola en Brasil y ahora es mucho más grave, como ustedes saben. Entonces, en ese momento en que estamos en un momento mucho más grave de la pandemia en Brasil, el mundo está vacunando a sus ciudadanos. Brasil está muy detrás de Chile, por ejemplo, de otros países vecinos, y Brasil quedó en una mucha mala posición en eso, y los ciudadanos están percibiendo que Bolsonaro es culpable por eso. La popularidad de Bolsonaro ha caído por bajo de los 30% por la primera vez, y Lula regresa al escenario político. Entonces, es realmente para Bolsonaro una semana terrible. Una semana terrible, y en el medio, por supuesto, la crisis sanitaria y la preocupación que hay sobre cómo puede seguir la situación del COVID-19 en Brasil. Muchísimas gracias, Felipe, por tu análisis. Buenas tardes para vos. Muchas gracias.